El Año Nuevo Llegó diciembre y anhelo mirar desde mi balcón Los juegos que por montón adornan el claro cielo Alegres patinadores las calles tomaron ya Y se vistió la ciudad con luces multicolores Huele a pálvora, quema, ayaca y pan de jamón Ya sale en televisión la cuña de Navidad El Año Nuevo no llega y el viejo se va, se va Pálvora, quema Huele a ayaca y a jamón Ya sale en televisión la cuña de Navidad El Año Nuevo no llega y el viejo se va, se va Ya se va, se va Pálvora, quema Pálvora, quema Se va, se va ¡Sabroso! ¡Es para Gaita! Esparce el viento el aroma de la pólvora que va Es noche de Navidad, el niño Dios se hace asomar Suena una gaita sabrosa con un mensaje de amor El decentrino furor propio de mi tierra hermosa Huele a pálvora, quema, ayaca y pan de jamón Ya sale en televisión la cuña de Navidad El Año Nuevo no llega y el viejo se va, se va ¡Eja mi linda! Pálvora, quema ¡Feliz Navidad! Huele a ayaca y a jamón Ya sale en televisión la cuña de Navidad ¡Sabroso! El Año Nuevo no llega y el viejo se va, se va Para mi familia Pálvora, quema ¡Feliz Navidad! Se va, se va Y prepara su partida, el año viejo al saber Que nada puede vencer a alguien fue en su arremetida Deja en la vida los trazos de un destino que cumplió Se los marcha y dice adiós con un gran y largo abrazo Huele a pálvora, quema, ayaca y pan de jamón Ya sale en televisión la cuña de Navidad ¡Sabroso! El Año Nuevo no llega y el viejo se va, se va Pálvora, quema Huele a ayaca y a jamón ¡Sabroso! Ya sale en televisión la cuña de Navidad El Año Nuevo no llega y el viejo se va, se va Se va, se va, se va el año nuevo ¡Feliz Navidad! Viene el Año Nuevo ¡Se va, se va! ¡Sabroso! 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 ¡Sabroso!